atención portense bien porque llegó el comando poniéndolo J4 J4 hay un QTH aquí la computadora no quiere prender y entonces no puedo continuar con el con el enganche cambio J4 era que estaba desconectado, escúseme miren aquí mi comando entonces me quieres de la institución así es comando bien, te interesa si, muy 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 interesa ha sido militar antes? no, no ok, que curso tiene, que estudio tiene usted? graduado de la universidad en informática y ingeniería y sistema ah, usted es graduado de la universidad si señor J4 J4 j4, anota ahí si señor graduado de ingeniería y sistema en la universidad en la universidad ah, pues ya tú escribes sin mirar la tecla claro corriendo ahí como es su nombre? Galatea Félix Galatea Félix Galatea Félix Galatea Félix Félix ok el sur del sur para allá, verdad? si, si, si del sur la gente del sur sale en buenos militares y como está usted en su comunidad? ningún tipo de delincuencia? no, comando yo soy un pan de dios a usted un pan de dios si miren y otra pregunta dígame usted tiene redes sociales? si, tengo Facebook, tengo Instagram, tengo Twitter y tengo WhatsApp y la foto como están las fotos en las redes sociales? muy por su orden usted no tiene problema de que fotos sacando piquitos y enseñando nada nada de eso y con jucca no, 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 no porque eso le hace daño la juventud, verdad? cierto claro que sí anota ahí, no fuma jucca no usen tu pez paciente? no, no nunca nunca ok, que bien una pregunta cuando usted está en la calle en el servicio si algún ciudadano le ofrece cualquier tipo de dinero con fines de que usted no haga su trabajo bien usted lo acepta? no, jamás lo aceptaría no acepta sobornos otra pregunta si un superior le hace una propuesta indecente usted acepta? no, comando yo soy una mujer que se respeta no acepta proposiciones indecentes anote eso ahí pues mire, yo creo que no se hable más anda con su documento ahí si, bueno, aquí tengo mi carnet tengo... si puede encontrar conmigo cuando pueda ok, es un carnet saquenle una foto copia ahí al carnet ok esta foto no me parece a usted? es que el maquillaje hace todo jajajaja es conveniente hija si pues nada, lo que queremos es que tú nos dejes tu número de teléfono tu número de teléfono póngamelo usted mismo con su puño y letra aquí correcto su nombre también póngalo ahí ok, perfecto la vamos a llamar ya usted es un buen candidato una buena candidata para para ingresar a la institución Gutiérrez ponle ahí un asterisco que diga que la vamos a llamar para ya que sabe vaya con dios y cuídese muchas gracias vaya con dios gracias ya va ay te recomiendo eso se ve que es una mujer inteligente de temple eso sí es verdad una mujer bien, bien, bien seria eso sí es verdad comando pero usted rompe el papel ¿cómo la vamos a poder llamar? no pero yo no la voy a llamar que no oh oh imagínate si engancho a esta tipa con ese currículum va a ver que se re esta vaina no va a entrar na ajajajajajaj ưới el comando es de guerra en la calle no comienza el comando es de guerra y le gusta patrulla se la busca aquí se la busca allá él se sabe cuidar